RUDY TOBAR Ex-trabajadores de la Unidad de Salud Mental de Arauca protestan en las instalaciones por el despido injusto y el no pago de sus salarios y liquidaciones. Son aproximadamente 14 trabajadores que realizan esta protesta. Ex-trabajadores de la Unidad de Salud Mental en el municipio de Arauca protestaron en las instalaciones por el despido injusto y la falta de pago de sus salarios y liquidaciones. Si no los escucha la empresa, se encadenarán a la entrada de esta entidad. Hace cuatro meses fuimos despedidos un total de 14 personas que elaborábamos en la institución, entre profesionales que estaban vinculados en nómina y personal de OPS. Fuimos despedidos por la sencilla razón e información de los dueños de la empresa por mala administración. Personas, compañeros que estaban laburando estaban con nómina y tenían contratos firmados, de igual fueron despedidos. Y esta es la fecha que no nos han solucionado ningún tipo de recurso de los sueldos atrasados. Nos tomamos la decisión de pacíficamente por hoy realizar esta protesta para ser escuchados, ya que nos tienen en la incertidumbre de que no nos dan solución a nuestros sueldos. Llamamos al uno, llamamos al otro y lo que hacen es echarse en la culpa del uno al otro y estamos en esa incertidumbre. El vocero de los trabajadores despedidos de la unidad de salud mental de Arauca, Gregorio Machado, dijo que los despidieron por el desfalco económico. Ellos, la información que nos dieron fue de un desfalco económico que tuvieron para la temporada de diciembre. Esa fue la justificación que nos dieron y esa fue la causa del despido, pues que no habían recursos para cancelarnos y ahí es donde estamos con deudas de tres meses de sueldos atrasados. Los trabajadores manifestaron que los administradores de esta empresa son de la ciudad de Valledupar. El representante legal es el señor Rafael Dangón y el superiente es el señor Alejandro Osorio. Son personas de oriundos de Valledupar, no son araucanas, son los dueños de la empresa. El señor Leonardo es el coordinador que está encargado y pues tampoco hasta el momento no nos ha dado la cara para atendernos. Los trabajadores que fueron despedidos han instaurado las respectivas denuncias en el Ministerio del Trabajo. Muchos de nosotros ya han interpuesto demandas directamente con la oficina de trabajo, pero tampoco nos dan solución. No han dado contestación a las demandas que otros compañeros han realizado. Entonces, pues tomamos la decisión a raíz de eso, de nosotros mismos realizar este plantón por el momento. La unidad de salud mental de Arauca les adeuda varios meses y sus liquidaciones. Habemos personas que nos deben tres meses, hay personas que le adeudan cuatro meses, hay otras personas que le deben la liquidación de dos años, que llevan laburando con la empresa, más sueldos atrasados. Estamos hablando de aproximado alrededor de un total de unos 60, 70 millones de pesos entre el personal que nos sacaron. Si hoy no les dan solución a los trabajadores despedidos, se tomarán las vías de hechos. Nosotros hoy tomamos la decisión de que si hoy no nos solucionan, no nos dan solución, a partir de mañana no dejaremos ingresar a personas que vengan a atención de psiquiatría. Esa es la decisión que hemos tomado. Hoy estaremos aquí pacíficamente, esperando ser escuchados y atendidos por los representantes legales dueños de la empresa. Al parecer la falta de recursos fueron las causas del despido de 14 trabajadores de la unidad de salud mental en Arauca. ¡Gracias!